Tenemos más información al instante y es que en el municipio de Villanueva están lanzando un nuevo proyecto, esto para beneficio de todas las personas de esa localidad, el cual recibe el nombre de Paradas Seguras. Sabemos que de manera paulatina el transporte colectivo está regresando a funcionar, pero también hay transporte alternativo para evitar más hechos violentos e incluso la muerte de algunas personas. La municipalidad ha lanzado este proyecto, pero es la periodista Magalí Alvarado quien ha preparado cada uno de estos detalles desde casa. Ella ha entablado conversación con las autoridades municipales para que expliquen en qué consiste este proyecto. Vemos acá la Policía Municipal de Villanueva, personal del Ejército y también de la Policía Nacional Civil, un trabajo interinstitucional que busca, por supuesto, la seguridad de todas las personas de Villanueva. Pero es Magalí quien tiene toda la información. Magalí, buenos días, te escuchamos. Así es, amigo televidente y compañeros, allá en el estudio es todo un gusto poder informarle. Ahora, desde casa, cabe mencionar que tenemos información muy importante para los vecinos del sector de Villanueva, y es que se ha dado a conocer el plan Paradas Seguras de esta forma para darle a los vecinos de este municipio un poco más de tranquilidad al estar transitando por las calles de este lugar. Pero ya es Julio Hernández, el portavoz de esta comuna, quien nos amplía más detalles. Es un gusto poderles saludar desde el municipio de Villanueva. Hoy han iniciado los operativos de las paradas seguras, esto en conjunto, y también el trabajo interinstitucional de las fuerzas de seguridad de nuestro país. La Policía Nacional Civil, junto al Ejército y también acompañados por la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito, iniciaron estos operativos en distintos puntos de Villanueva, con el fin de resguardar y ser preventivos en la violencia, ya que los vecinos han solicitado tener presencia de estas fuerzas de seguridad para sentirse seguros al momento de dirigirse a sus hogares y también a sus trabajos, ya que están utilizando transporte alternativo por la pandemia del COVID-19. Así de que nosotros, por parte de la municipalidad y la gestión del alcalde Javier Gramajo, se han podido hacer estos operativos a gran magnitud y a gran escala dentro de nuestro municipio para resguardar y ser preventivamente efectivos dentro de esta jurisdicción de Villanueva. Así de que nosotros le vamos a informar sobre los resultados acertados de estos operativos que solo buscan mantener la seguridad de los villanuanos. Así de que nosotros vamos a estar atentos y le vamos a trasladar detalles de qué es lo que acontece a través de sus pantallas y, por supuesto, de los resultados de estos operativos que hoy han iniciado en Villanueva. Gracias, amigo televidente. Es muy importante que se tome en cuenta esta información. Agradecemos a Julio Hernández. Agradecemos a Julio Hernández estos detalles, amigo televidente. Es muy importante que usted tome en cuenta todas las medidas que se le han brindado en el transcurso de esos días y también si usted pudo observar algún hecho delictivo, lo haga saber a las autoridades correspondientes. Con esta información yo retorno a Estudios Municipales. Muchas gracias, Magalía Alvarado, por tu reporte. Es parte de la información. Desde las 5 de la mañana se han reunido las autoridades de seguridad en el parque específicamente de Villanueva para desplegarse a puntos estratégicos y de esa manera lanzar oficialmente el proyecto Paradas Seguras que, como le indicaban, buscan evitar ataques armados ahora que las personas de Villanueva están buscando el transporte alternativo.